Gracias, señora presidenta. Quería comenzar saludando a las instituciones vascas aquí representadas en UNON. Señorías, hoy tengo el honor de representar a mi grupo confederal en este debate, de hablar en nombre de un grupo que defiende los servicios públicos y la igualdad en un marco de Estado plurinacional y hacerlo para defender la aprobación de las leyes del concierto y del cupo, precisamente en este marco, en el de la plurinacionalidad y en el de la defensa de los servicios públicos. De hecho, vamos a defender su aprobación con argumentos diferentes y contrapuestos a los que viene utilizando el PNV, que habla mucho de derechos con historia, pero sin apenas citar a la ciudadanía, que confunde lo que es de todos y de todas con su interés partidista, que incluso se jacta de lo bien que negocia con algo que es un derecho de la ciudadanía ganado a pulso, el derecho a gobernarse a sí misma. Un derecho ganado con el nombre objetivo de vivir mejor, porque a pesar de que este derecho tiene mucha historia, el primer concierto económico data de 1878, no lo ganó la historia. Vamos a hablar del concierto económico y del cupo vasco, pero podríamos hablar de la financiación de cualquier otra comunidad o territorio. Los principios que inspiran nuestra posición valen en este y en todos los casos. Más aún, aspiramos a dirigirnos a lo específico de Euskadi con atención a nuestras particularidades, pero interpelando al resto del Estado. Hacer esto no es un café para todos, como suele gustarle decir al PNV. Es aplicar un valor fundamental para una fuerza progresista que cree sinceramente en otro modelo de Estado. Ese valor no es otro que el de la solidaridad interterritorial. Nada de lo que pasa en el resto de territorios del Estado es ajeno a Euskadi. Y lo que pasa en Euskadi no es ajeno al resto de territorios. Porque si ha habido un enorme error cometido por el PNV y por extensión por los gobiernos de UCD en el 81 y los del PSOE y el Partido Popular posteriormente, ha sido el de abordar la cuestión del concierto y el cupo como si alguien viniera a ver qué consigue sacarle a Madrid. Venderlo durante décadas en esta clave ha sembrado las tormentas que hoy desatan los señores de Ciudadanos y que en otros momentos también ha desatado el Partido Popular por puro interés electoralista. En este sentido no deja de ser curiosa la posición de Ciudadanos. En Cataluña defiende la Constitución como algo sagrado. En cuanto aparece en ella una herramienta bilateral como esta, ya parece que les entra un poquito de alergia. Sería bien interesante preguntarles exactamente qué es el cupo algunos de ustedes que van a votar hoy que no. Después de escuchar alguna intervención tirando a gruesa, intuyo que más de uno ni siquiera se lo ha mirado. A continuación voy a desgranar muy brevemente los principios que inspiran la toma de posición de nuestro grupo confederal respecto a esta cuestión. El primer principio que hay que poner encima de la mesa es el de respeto a la institucionalidad. Nunca más algo fundamental como la financiación de los distintos territorios debería ser objeto de negociaciones entre dos partidos. Nunca más. Algo que se ha visto que genera agravios comparativos, que puede condicionar el desarrollo de toda una comunidad, puede verse como moneda de cambio para otras cosas. Por eso esta negociación para actualizar el cupo que han hecho PP y PNV a cambio de apoyos presupuestarios, cuando deberían haberla hecho los gobiernos vasco y central, es tan lesiva para la legitimidad social y política del concierto económico. Es lesiva tanto en el Estado como en la propia Euskadi. Y quiero incidir en esto, señores del PNV. No traten de plantear esto como Euskadi frente al Estado. No es así y lo saben. Saben perfectamente que hay un creciente número de vascos y vascas, que por cierto, según algunos estudios democópicos ya son mayoría, que defienden nuestro autogobierno y al mismo tiempo desaprueban sus negociaciones con el Gobierno de Rajoy. El segundo principio es el de transparencia. Nunca más una negociación sobre financiación territorial sin que se aporten negro sobre blanco todos los detalles, cálculos y criterios fiscales. Por eso llevamos tiempo registrando solicitudes de información en Congreso, Senado, en Juntas Generales, en el Parlamento Vasco. Gracias a nuestra iniciativa, por primera vez en 36 años se ha publicado una buena parte de los cálculos, pero no toda la información que habíamos solicitado. Por eso vamos a registrar una nueva tanda de solicitudes de información. Y es que parece que a algunos partidos el hecho de hablar tanto de derechos históricos les retrotrae a formas de actuar más propias del siglo XIX y no tanto del XXI. El tercer principio que quiero señalar es el de la justicia. Basta ya de utilizar la financiación autonómica como campo de batalla entre partidos políticos para premiar las lealtades o castigar las desavenencias de turno. Basta ya de que se negocie entre un par de partidos lo que pertenece al conjunto de la ciudadanía de cada territorio. Señorías, hoy no estamos hablando solo de la financiación de Euskadi. Debemos abordar también la financiación del conjunto de comunidades. No podemos mirar para otro lado ante la evidente infrafinanciación de la comunidad valenciana, de Aragón, de Andalucía, de La Rioja, Galicia, Cataluña y de muchas otras. En el año 2017 es inexplicable, por ejemplo, que en Extremadura tengan que manifestarse para tener un tren en condiciones. Son muchas las situaciones de injusticia, pero no para los territorios en abstracto. No, son de injusticia para la ciudadanía que vive en la comunidad valenciana, en La Rioja, en Andalucía, en Baleares o en Extremadura, y que están viendo negados los servicios públicos y los instrumentos de financiación que se merecen. Y esto me lleva a plantear el cuarto principio político, el de poner el bienestar de la ciudadanía por encima de cualquier otra cuestión. Y es que hablamos de financiación autonómica. En el fondo estamos hablando de los recursos con los que cuentan las diferentes comunidades para ofrecer servicios de calidad. Hablar de financiación territorial es hablar de bienestar ciudadano. No es una entelequia, no es un partido de fútbol entre distintos territorios. Es, ante todo y sobre todo, la condición para que la ciudadanía disfrute, entre otros, de una educación y sanidad públicas a la altura de lo que merece. Y se preguntarán por qué afirmamos esto con tanto énfasis. Porque el principal obstáculo para una buena financiación territorial hoy en día no son el concierto y el cupo vascos, tal y como quiera hacernos creos ciudadanos. Son los que no pagan impuestos. Son las grandes fortunas, que representan la mayor parte del fraude fiscal. El verdadero cuponazo, señor Rivera, no tiene que ver con Euskadi. Es el de las reformas fiscales, que reducen la presión fiscal a las grandes empresas y a las grandes fortunas. El cuponazo son las amnistías fiscales de Montoro y la corrupción, que nos indigna y que nos desangra económicamente. Señores de Ciudadanos, culpar de las injusticias a un territorio y a una ciudadanía, en este caso a la vasca, es su estilo, pero es sencillamente falso. Nos tendrán enfrente para evitar que nos enfrenten a unos territorios con otros a cuenta de la financiación que todos y todas, sin excepción, nos merecemos. Como diputada vasca de una fuerza con vocación de alternativa, también en lo territorial, me parece fundamental afirmar en esta tribuna que un Estado plurinacional no es algo para satisfacer las demandas políticas solo de catalanes o de vascos. Es una valiosa y potente herramienta para que todos los territorios y comunidades del Estado cuenten, por ejemplo, con los recursos financieros y económicos que necesitan para poder asegurar los servicios públicos para su ciudadanía. En resumidas cuentas, y con esto termino, nuestro voto será un sí a la modificación de la ley del concierto económico y a la aprobación de la ley quinquenal del cupo. Un sí profundamente crítico y desde la responsabilidad territorial. Una responsabilidad que contrasta con la que no están demostrando ni el PNV, ni el PP, ni, por supuesto, ciudadanos. Votaré sí, y permítanme que hable un instante en primera persona, porque como vasca sé de primera mano lo que el concierto y el cupo significan para nosotras. Sí, porque defendemos un Estado plurinacional en el que todos los territorios y comunidades sean tratados con justicia, porque creemos en los instrumentos bilaterales y los respetamos, y porque ponemos el bienestar de la ciudadanía y su derecho a servicios públicos de calidad por encima de todas las cosas. Vamos a votar sí a los derechos y necesidades de la ciudadanía vasca, pero también defendiendo la de todos los territorios del Estado. Es imprescindible que salgamos ya de la vieja lógica del que hay de lo mío. Aseguremos una financiación justa y suficiente para todas. Hoy, el día en que actualizamos el concierto y cupo vasco, hay que decir alto y claro que es ineludible abrir ya el debate de la reforma de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. Y ahí estaremos, en primera línea. Vascas, andaluzas, gallegos, extremeños, riojanas, aragoneses, catalanes, todas y todos defendiendo una financiación justa para todos los territorios, desde el principio de plurinacionalidad y de respeto mutuo. Allá donde estemos, desde la solidaridad y la cooperación interterritorial. Esquerra Casco.